Todo Pero se Siento que eso no puede ser No puede ser, ¿por qué? Hay mucha diferencia Y, bueno, yo siento A veces que tú vayas como Como tu padre Como Yo estoy dura de ti, así como lo oyes, yo estoy enamorada de ti, y a mí no me importa si tú eres mi opinión, y a mí no me importa si hay referencia de clases sociales, y a mí no me importa lo que piensen los demás, lo único que me importa es lo que yo siento por ti, y lo que tú sientes por mí, los demás, son convencionales, pero hay otras cosas, no hay más nada, yo no quiero que haya más nada, solo hay esto, solo hay amor, solo hay amor, solo hay amor. ¿Entonces tú puedes seguir la rocherita con el profesor? Ah, pero bueno, usted vale, ya te dije que no es ninguna rocherita, mire, ¿tú piensas a ir en esas fachas con ese tipo? ¿Cuál facha? Yo creo que me va a adivinar, ¿no? No, mi amor, es que es el que anda con ese hombre, hasta cambió su manera de rutirse, me nota. Mira, que linda, si los viejos se llegan a enterar de lo tuyo con ese hombre, chica, se va a infartar. Mi amor, algún día se tienen que enterar. Y yo espero a Esthercita querida que no me vaya a quitar esa oportunidad. ¿O qué? Yo he dicho algo. Yo he abierto esta boca. Yo he abierto la boca, Conchita. No, ¿verdad? Pero bueno, es que no puedo estar de acuerdo contigo, cariño. Es hombre, no te conviene. Son muchísimas las diferencias. ¡Adiós, madre! Bueno, májale, ustedes pueden decir lo que les dé la gana. Yo hoy voy a salir con él. Porque lo amo. Dale, porque lo amo. Hoy, mañana voy a seguir saliendo con él. Simplemente por eso. Porque estoy muy mal. Además, yo creo que me veo de ti y nacer en algo más justo como el que me digas. Creo que me veo de ti. Percibiéndote, mi amor, porque miramos desaparecidos de también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yo voy a salir? Ah, bueno, sí. Ah, qué bueno. Bueno, sí. Así comemos un poquito y aprovechamos problemas. Porque tú y yo tenemos muchas cosas. ¿Qué pasa? Ah, bueno, una cosa. Ah, mira la vista, mira el chiquito de tono. Y está aquí, ¿eh? Isabel Santoro. ¡Muérete, caína, la novia del príncipe de Asturias! Ay, qué bonito. Mirá el trapito que carga, chán. Ay, cochita, vale, estrupo, no me ha llamado, vale, ¿qué estará pasando? El médico que tuviera pendiente a las seis, porque a las cinco y media empezaba la función, me parece rarísimo. Era la previa, se salió por la suya, va a poder construir su casita como era querida. Ay, mucho, me lo voy a llamar. Y mira la chapa, brillando en un carón públicamente a tu papá. Con el charro. Ay, charro. Mira la hijita de un nazi, charro, yo me quiero ver a tu papá. Papá, yo me meto. Guárdame, ¿ya para dónde? Para la casa del fútbol, ¿vale? Seguramente que no me está llamando porque se le echó por el teléfono. Vamos, vamos, está entrando, pero mira, no te va a pedir.